Querido hermano, hermano menor, te felicito muchísimo por esa gran carrera de disposición de entregar tu vida a la sociedad y tener un sentido común muy importante en este 19 aniversario de tu imagen, de tu trascendencia como periodista, como interlocutor de toda la sociedad y de todo el deporte, pero sobre todo del básquetbol mexicano. No sabes qué agradecido estoy contigo, me siento muy orgulloso de ser tu amigo y tu hermano. Un abrazo con todo mi respeto y con todo mi corazón. Que siempre sea en beneficio de la sociedad, como siempre tú lo has pregonado y lo has hecho firmemente. Muchas gracias, Mario. Mi hermano mayor, qué honor para un servidor tener una llamada de felicitación de un personaje, de una personalidad, para acabar pronto del mejor tirador en la historia del básquetbol mexicano. Señor Arturo Almano Santa Guerrero, mi hermano mayor, un honor. Gracias, que Dios lo bendiga y mi admiración y respeto por siempre para usted.